Vamos a hablar de una historia real y qué viaje, porque esto sucedió. Eran cuatro, ahora son cinco. ¡Cabo Cano! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué es la historia de un viaje y qué viaje? Bueno, es una obra de teatro que nació a partir del nacimiento de nuestra primera hija. Bueno, nosotros somos clowns. Yo en aquel momento había decidido irme a vivir a la Argentina. Estaba en Buenos Aires, le conocí a mi compañera, Severín Moser. Y bueno, nos embarazamos entre ida y vuelta. Nos mudamos a Catamarca, Argentina, que es en el norte de la Argentina. Allí nació nuestra primera hija y decidimos que la experiencia valía la pena que la contemos a todo el mundo. Entonces creamos esta obra de teatro en base a ese momento mágico de la vida. ¡Qué genial! Y empezó así. ¿Y lo hacían en un lugar? ¿Iban trasladándose? Sí, comenzó... Bueno, lo estrenamos, digamos, en un teatro allí en Catamarca, en el teatro de unos amigos. Y bueno, luego vinimos aquí a Paraguay y decidimos que queríamos irnos de aventura por el mundo. Nos compramos un pequeño transporte escolar y nos fuimos de aquí. Fuimos recorriendo Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. ¡Wow! Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay... Paraguay y en el medio nos fuimos a Suiza también. ¿Qué? Esperá, ¿suiza? Sí, qué nivel. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Es la misma obra que van haciendo en diferentes partes? ¿El público que recibe esa obra lo recibe de diferente manera? Sí, cada persona lo recibe, me imagino, de forma diferente. Pero es básicamente una obra de teatro tierna que, bueno, resuena mucho en los que son padres primerizos, ¿verdad? Porque lo tienen fresco ahí haber vivido el nacimiento de su primer bebé. Bueno, eran tres en ese momento. En ese momento eran tres, ahora somos cinco. Fuimos... Y bueno, somos una familia, la familia. ¡Me encanta! Se fue creciendo la familia. Me encanta, porque fue creciendo y también el texto fue cambiando, fue variando. Me imagino que contaban la historia de que quedaron embarazados por primera vez, después ya segunda, tercera... Tercera vez, sí. Y hasta ahí, ya no queremos más. Ya es suficiente. Hasta ahí no más. Se cerró la fábrica. Se cerró. ¿Y qué, por ejemplo, van contando ahora? ¿Es para niños, es para jóvenes? ¿De qué hablan? Es para todo el mundo, en realidad, ¿verdad? Nosotros creemos que... Porque uno siempre piensa, payaso y niños. No, los adultos también necesitan ver esta clase de... ¿Claun es payaso? Claun es payaso, sí. Hay algunas diferencias técnicas según algunos grandes intelectuales del teatro, pero mentira. Claun se traduce literalmente como payaso. Pero ustedes no son un payaso simplemente que hacen reír. Son un payaso que cuentan historias. Son payasos que cuentan historias. Que cuentan historias de vida real, experiencias que pasaron. Porque el payaso en realidad es, bueno, hay diferentes técnicas, pero el verdadero payaso es una persona que se conecta consigo mismo y no tiene miedo de mostrar su torpeza, su humanidad. Hace énfasis en lo torpe, en lo tonto. Que se tropieza, en que se cae. Sí, pero también se emociona, llora, se enoja. Y a la gente normalmente es lo que le hace reír, pero también no necesariamente es reírse, es emocionarse. ¿Qué nos va a llevar a emocionarnos al ver la historia de un viaje y qué viaje? Los sueños que uno tiene de viaje, los sueños que uno tiene del amor, de tener una criatura, un bebé en brazos. Tendrían que ir a ver la historia. Me encanta. Porque tampoco puedo spoilearte tanto. ¿Cuál es la anécdota que en algún lugar donde actuaron sucedió? Ay, tú, tenemos miles de millones de anécdotas. Vale, que la gente quiere saber un poquito más. Hace poco publicó justamente en las redes sociales mi compañera Severin Moser. Estábamos, si no me equivoco, estábamos en Bolivia, en Cochabamba. Hermoso lugar, Cochabamba. El arte en Cochabamba, yo supongo que habrán tenido mucho éxito porque a la gente de Cochabamba le gusta el arte. Y de hecho que es uno de los lugares que más nos gustó de todo el viaje. A mí que es de Bolivia lo que más me gustó fue Cochabamba. En una función en particular, resulta que tenemos unos muñequitos, unos títeres que sacamos al escenario. Y resulta que se perdió la ropa, el vestido de una de las muñequitas y, bueno, no podía salir desnuda la muñequita. Así que ahí, mientras el público estaba entrando al escenario, mi compañera agarró y le sacrificó al pantalón de una de nuestras nenas. Le cortó, le cosió así un aspirante y ahí listo. Ahí en el acto. Y salió con vestuario nuevo entonces el títeres. Pero ahí, mientras el público estaba entrando a la sala. ¿Cuánto dura el show? 45 o 50 minutos. ¿Hablan solamente del viaje? ¿De historias de vida de una familia que va viajando de un lugar a otro? Sí, es específicamente los viajes que hicimos hasta el nacimiento. ¿Los niños tienen participación también en el show o solo ustedes dos? No, solo nosotros dos. ¿Ustedes dos? ¿Y los niños se quedan quietos o están mirando siempre el show o ayudan? Depende. A veces sí, a veces nuestra nena mayor, que es la que ya vio 8 millones de veces, se pone a spoilearla. Si es que está con amiguitas, por ejemplo. Y ahora se va a caer. Sí, sí. Me encanta, qué divino. ¿Y ellas cómo van haciendo? ¿Van haciendo amigos durante el camino? ¿Llegan a un lugar y se quedan fijos en un lugar? ¿O cómo hacen? Y siempre depende de la cantidad de, no sé, del feeling, del público, de si nos gusta. Hay lugares donde decidimos acá, por ejemplo en Lima, en Perú, decidimos que no nos íbamos a quedar porque no nos gusta una ciudad así de grande y bulliciosa. Y nos terminamos quedando tres meses. ¿En serio? ¿En serio? Al final. Al final. Y acá en Paraguay, ¿dónde están? En Fernando de la Mora. Muy bien. ¿Y ahí tenemos que ir a ver? No, la hora va a ser en la Sala Ruiz Día de Guzmán y en la Manzana de la Rivera. Excelente. ¿Horarios? ¿Día? Este sábado y domingo a las 6 de la tarde, 18 horas. Ahí tenemos el flyer justamente. Sábado 16, domingo 17, 18 horas. ¿Se puede comprar entradas anticipadas? Se puede comprar entradas anticipadas al 81575335, que es mi WhatsApp, ahí nos agendamos. Los niños están de vacaciones, señora, señora, así que no se aburran, por favor, que directamente llamen y te adquieran ya sus entradas. Y para que puedan ver esta obra, una historia real, una historia de un viaje, la historia de un viaje y qué viaje, con dos participantes. Y cuentan lo que pasaron en tantos lugares que fueron recorriendo y los niños que fueron naciendo durante el transcurso de esta obra de teatro, que es la vida misma. El viaje más importante es el amor. Ay, me encanta. Estoy ya nomás, por favor, me gustó ya ese texto. El viaje más importante es el amor. Y bueno, de eso trata básicamente. Seguramente muchas personas van a ir y se van a sentir identificadas con algunas cosas que pasamos nosotros, ¿verdad? Porque es algo humano enamorarse. Y bueno. Que la familia crezca. Claro. Ya están todos invitados, por supuesto que nadie falta, están de vacaciones los chicos, así que ya tienen una opción para pasar las vacaciones y divertirse en familia. Muchísimas gracias por la visita. A vos, Norita. Gracias, Javo. Falta la la contigo.